Chuk, Chuk, observa como almuerzas así y comes pizza al mismo tiempo. ¿Dónde está mi encantado nieto? Oh, sí, sí, ¿dónde estará? Tu abuelita está aquí, aquí estás, es un placer verte de nuevo. Disculpe señora, ¿a quién está buscando? Santo cielos, mira eso es un ladrón, tienes a un agresivo ladrón, quítate ese color. ¿Cuál es ese? Este color es natural. Oye abuelita, soy Jorre, y al que acabas de golpear es mi compañero Chuk. Lo siento muchísimo, pensé que eras un ladrón, jeje. Voy a contarles otra de mis favoritas llamadas, socorro, adelante. Abuelita, creo que estás un poco vieja para salir a compartir el crimen. ¿Vieja? Yo actualmente tengo 76 años de edad, quiero salir a combatir el crimen. Son 180 en edad de pájaro. Por lo que más quieras, no quites el freno. Vamos a subirnos a los cars, iremos en ellos, tenemos que detenerla antes de que se lastime. Vamos, pero ya tengo una buena presión. Esto es divertido, me pregunto si esto irá muy rápido. Parece que están cometiendo un crimen. Bueno, qué divertido, ¿cuál de estos será para el radio? Es la abuela de Renville, fuera de mi camino. Tú te lo has buscado. ¿Qué? Ya estoy abuelita, no te preocupes, te salvaré de estos malvados. Vamos Red, regresemos al paja escondite. Red, necesitamos tu ayuda, unos bandidos están robando el museo. Así queda, yo conozco señores, el crimen nunca duerme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así queda. Gracias por ver el video.